Máximo respeto, Narugas Show en el área, Trujillo a la marca ¡Papepipo! Narugas Show, Trujillo a la marca, papá En la música de fondo, Narugas Show, Trujillo a la marca En la música de fondo, Narugas Show en el área, Trujillo a la marca Otra canción de fondo, Narugas Show, Trujillo a la marca Trujillo la marca, la luga, Trujillo la marca. Máximo respeto, la luga, Trujillo. Máximo respeto, la luga, Trujillo.